A las 8 de la noche, ya en un ratico, 45 minutos, que retumbe ahí, usted le da allí, le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí, descargue esa, bueno, toda esa, esa rechera. Duro. Fuerza, descarguela allí, dele ahí duro, usted le da allí, que se oiga en todo el mundo, esa rechera. Fuerza, descarguela allí, dele ahí duro, usted le da allí, que se oiga en todo el mundo. Oiga, 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 o Con los cacerolistas